¿Qué es la gestión de aulas informáticas? 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 Voy a explicar de dónde partíamos. Yo entré a trabajar en el laboratorio en 2006 y en 2006 así es como estábamos en el laboratorio. Estos son los servidores que daban servicio a las aulas, a la web, las cuentas, el correo. Como veis, todo eran máquinas o servidores antiguos o máquinas normales. Y esto no era nada eficiente por tema de espacio. Al final estaban todos los servidores en un despacho en el que utilizábamos nosotros también para... donde estábamos los becarios. Tema de climatización. Claro, estábamos en un despacho donde estábamos nosotros. Luego la climatización no podía estar en refrigerado porque nos moríamos de frío. ¿Y eso qué provoca? Que en unas máquinas que no están refrigeradas lo normal es que haya caídas, que haya fuentes de alimentación que se estropeen. Lo normal, que al final es una patada, un equipo se apaga, pues los servicios se paraban constantemente. Esto, después de un estudio que se hizo con DSEN y un par de proyectos de fin de carrera, lo llegamos a... y un poco de inversión económica que teníamos, pues lo conseguimos trasladar a un espacio cerrado con una climatización propia. Y bueno, lo que veis aquí, que parece que son muchas máquinas, realmente las dos máquinas de arriba son dos servidores de backup y realmente las que dan el mismo servicio que dan todos estos equipos son las cuatro máquinas que se ven abajo en el rack. Luego hay una UPS y un KVM. Bueno, entonces, ¿qué ventajas? Por ejemplo, la ventaja también, aparte del espacio que he comentado antes, pues el gasto energético. El gasto energético en una fuente de alimentación de 350 vatios. Cuando está máximo trabajo, pues más o menos unas 10-12 horas al día, porque nosotros abrimos de 9 a 9, pues vamos a ponerle que están en máximo trabajo, 350 vatios, un reposo en las otras horas, pues una media de 250 vatios. 250 vatios en las nueve máquinas que más o menos daban el servicio en 2007, pues serán 10 amperios. Con esta solución que tomamos, con las cuatro máquinas que dan el mismo servicio, ahora explicaré luego cómo está organizada el tema de la virtualización, se reduce a más de la mitad. Esta es la disposición del armario que hemos visto antes. Abajo lo que tenemos es un servidor de datos, un ISCASY server, y ese servidor ofrece unos volúmenes lógicos, que lo montan las cuatro máquinas que he comentado antes. Luego tenemos un punto de acceso, que es Bochan. Las máquinas son Shinchan, Hima, Misai y Rosi, que son los que actúan de servidores físicos, y las dos de arriba, que son servidores de backup. De hecho, el año pasado hubo un problema en la universidad, hace año y pico, hubo un incendio, se perdieron muchos datos dentro del departamento, y nosotros vimos como una necesidad prioritaria que haya copias de seguridad en diferentes sitios, porque no puede, en caso de que hubiese un problema en el espacio donde estaba ubicado el rack, pues hubiésemos perdido también todos los datos. Entonces, a partir de ese momento, se hacen copias de seguridad en otro edificio para siempre tener toda la información guardada todas las semanas. Vale. Este es la mega nube de Xen, como está organizada, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, los servidores físicos, son Shinchan, Hima, Misai y Rosi. Bueno, tenemos el servidor de Xcasi, que es el que ofrece el volumen de un Tera. Ahora mismo es suficiente con un Tera, aunque estamos ya en proceso de ampliarlo. Y lo que ofrece en este volumen que montan todos los servidores físicos es la información de las máquinas virtuales. Esa información son los discos, el swap. Y entonces, ¿qué nos permite que esté todo el mismo volumen montado en todas las máquinas virtuales? Que todas las máquinas, toda la información de las máquinas, esté en todos los equipos físicos. Por tanto, si hubiese cualquier problema en alguna de las máquinas, es otra de las ventajas de Xen, si hay un problema en cualquiera de las máquinas físicas, nosotros tenemos siempre la posibilidad de arrancar. Imagínate que WC64 está en Shinchan, pues podemos arrancar WC64 también en Hima. Podemos, si estuviesen repartidos estos dos, por ejemplo, en Shinchan, y también se cayese, pues lo podemos arrancar en cualquier otra máquina en cuestión de minutos. Además, os voy a explicar ya un poco lo que son los servidores virtuales también que tenemos. WC64, con sus réplicas, actúa como servidor de aplicaciones. Los equipos de las aulas montan determinadas particiones de estos servidores para que cuando haya que instalar una aplicación no tengan que instalarlo en cada equipo de las aulas. Se instala directamente en los servidores y con estas particiones y una actualización que hacen los equipos al iniciar, ya tienen todas las aplicaciones instaladas directamente. Además, pues eso, los servidores de arriba están repartidos en los servidores físicos y la ventaja también que tiene Xen es que tiene migración en caliente. En caso de que quisiéramos tener una parada de mantenimiento en cualquiera de los servidores físicos, es tan fácil como, mediante una línea de comandos, decir que uno de los servidores se pase a otro, podemos parar el servidor físico, limpiarlo, arreglar cualquier problema que tenga y luego, cuando ya vuelva, pues volver a arrancarlo en el otro lado. Y la parada de los servidores, pues al final es de segundos, prácticamente, no tiene un lag de segundos. Luego, lo que he comentado, tenemos un servidor de web que da servicio de las dos páginas de... la página del laboratorio, la página del departamento y unas páginas internas nuestras. El servidor de servicios propio que tiene un servidor de HCP y servidor DNS, además de un NTP-DAT que también es para el tema de información de horario y tal. Lo que nos permite, además, Xen es... hemos ampliado el número de servidores porque nos da la posibilidad de arrancar, por ejemplo, un servidor de servicios de respaldo, porque es un servidor importante. Es el... por el que nosotros tenemos las direcciones IP reservadas, las asesinamos directamente mediante este servidor y si no lo tenemos arrancado o si hubiese un problema en este servidor, entraría en funcionamiento el Servicios 2 que siempre tendríamos estos servicios funcionando. Además, tenemos un servidor de autenticación LDAP que además guarda información del directorio por ejemplo, cada vez que se registra un usuario, un alumno, un profesor en la página del laboratorio, o en el... sí, en la página del laboratorio, se trae información de la edad de la universidad y así siempre tenemos la información actualizada de cada persona, de cada usuario. También ofrecemos un servicio de correo, cada vez que se crea una cuenta dentro del laboratorio damos una pequeña cuenta de correo, la cuota de los alumnos o de los profesores que tampoco es excesivamente grande, pero para el trabajo que tienen que hacer en las aulas y tal, pues es suficiente. Y además, tenemos el servidor de cuentas que es el que lleva la información. Este servidor de cuentas tiene la información de todas las cuentas de los usuarios del laboratorio. Cada vez que se arranca un equipo de las aulas, monta la partición de usuarios del servidor de cuentas y entonces, cada vez que un usuario accede a un equipo de las aulas, tiene su información siempre actualizada, tanto en Windows como en Linux. Y... yo creo que no me he dejado nada. Y por último, pues, lo explico un poquito rápido, no sé si tenéis alguna duda en algún momento, cortarme, decirme, porque... yo tampoco estoy muy acostumbrado a dar charlas y tal, o sea que... si tenéis alguna duda, me paráis en cualquier momento, ¿vale? Lo último ya os voy a explicar, pues, unas pequeñas aplicaciones que hemos hecho dentro del laboratorio. Voy a empezar con el cluster con material reciclado, pues, esto le tengo especial cariño, porque fue mi proyecto fin de carrera. Cuando pudimos cambiar los equipos, también en 2007, me parece, pues, todos los equipos antiguos, en vez de desecharlos, pues, decidimos hacer un cluster para una asignatura que en ese momento se impartía para trabajar en paralelo. Y, pues, al final conseguimos que 32 equipos pudieran seguir funcionando y estuvo durante tres años usándose para la asignatura. El servidor central tiene un gestor de colas, un gestor de trabajos, y entonces los alumnos solo tenían que conectarse al servidor central, lanzar su trabajo, y según si necesitasen hacer trabajos en paralelo en cuatro, ocho, hasta 32 máquinas, pues, los resultados eran, por lo menos, eran fiables. Dentro de que eran unos equipos obsoletos, pues, pues, le sacó bastante partido. Luego, tuvimos un problema con el tema de licencias con Norton Ghost. Cuando entramos, cuando entré yo a trabajar, teníamos la licencia de Norton Ghost, pero esa licencia se acabó. Y cuando se acabó, pues, estuvimos un pequeño tiempo utilizándola de forma no legal. Así que decidimos que era el momento de hacer una aplicación propia que pudiese mandar las imágenes de nuestros sistemas operativos a todas las máquinas. Lo que hace esta aplicación se ha hecho sobre Glade, que es la interfaz que veis. Esta ya es la vista de un aula. En el aula, cada vez que le das a los equipos, le puedes comprobar el sistema operativo en el que está arrancado. Si te pones encima, te dice el nombre del sistema operativo. Con una imagen, además, puedes saber si está en Windows o en Linux. Si se le da a reiniciar, hace que los equipos se reinicien en un sistema operativo que no está instalado en las aulas. Es un sistema operativo Live que se arranca desde un servidor, se pone en modo arranque por boot de red, y al final hemos conseguido que esa imagen Live la hemos modificado para que tenga un aspecto como el que veis. Tiene un ETH status, que es lo que veis para ver la información de la red. Por otro lado, tenemos una ventanita con la información del log de las particiones que se están instalando en el propio equipo, y una pequeña shell para poder lanzar algún comando en caso de que fuera necesario. Si tenéis más curiosidad de esto, podemos dar información o algo más de información para que lo veáis. Luego ya también nos estamos metiendo con el tema de Android. Esto es un proyecto de fin de carrera de uno de los becarios que hemos tenido, que nos viene muy bien a los miembros del laboratorio porque es un poco complicado siempre saber exactamente en qué horas y en qué aulas se está dando una asignatura, y además, si al final algún profesor necesita alguna instalación específica, alguna información, esta aplicación lo que hace es conectarse al LDAP del laboratorio y con un usuario y contraseña que tiene que ser dentro de uno de los miembros del laboratorio y de la base de datos con la información de las reservas del aula que está en la página web, se trae la información de la base de datos y la enseña en un modo texto. Todavía está casi en pruebas, está la información un poco así, pero luego será un poquito más funcional. Luego surgió un problema cuando a nosotros, empleados de la universidad, nos hicieron el tema de los fichajes. Nos permite fichar desde el EduRun, desde el Wi-Fi privado de la universidad, pero este sistema, los móviles, al final tienen un tamaño, ahora cada vez son más grandes, pero no todos tienen unos móviles grandes y digamos que el 60% de los trabajadores de la universidad, 70, pueden pasar de los 40 años. A lo mejor un 40 y pico, 50%, pasan de los 50 años. Entonces, claro, la gente cada vez se hace más mayor, la información, bueno, aquí se ve incluso peor todavía, pero se ve bastante pequeña, no se ve muy bien en la interfaz. Entonces, lo que se ha hecho es, mediante un sistema de autenticación contra la edad de la universidad, además que te puedes cargar las credenciales, te conectas a la página y con la página puedes ver, si le das al botón de hacer más grande, puedes ver los fichajes que ya has hecho, elegir el tipo de fichaje que quieres hacer, mira, esta entrada-salida, por ejemplo, es lo mismo que pone en esta ventanita de aquí, que no se ve nada, puedes elegir el tipo de fichaje que quieres hacer y darle al botón de fichar, que lo que te hace es simular el captcha para que se mueva la flechita y fichar de forma más rápida, que además la flechita no va muy bien. Otro, por último, ya es el último que voy a explicar, es un entorno de Hadoop que hemos hecho de forma virtual. Bueno, esto no lo puedo explicar mucho mejor, porque es un poco difícil de hacer una imagen con esto. Si queréis más información de esto, también me la podéis pedir y os mando un PDF con la forma de instalación que hemos tenido. En el servidor físico que es Doraemon, hemos arrancado unas máquinas virtuales, todas en Debian, que tienen instalado el Hadoop y con nodo H1, H2, H3, H4. El primero actúa como NameNode, que es el servidor de trabajos y el resto como DataNodes, que son los que guardan la información y el NameNode lanza los trabajos y cada máquina actúa como parte de un clúster, pues hace el trabajo en paralelo y luego lo envía al servidor principal, que es el NameNode. Bueno, esto tampoco hay mucha forma mejor de explicarlo, así que eso es lo que os he dicho. Si queréis más información os puedo enviar un PDF. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración que os pueda hacer. Si queréis que vuelva, empiezo otra vez. ¿Cualquier cosa? Pues nada, esto ha sido la charla. ¿Tenéis colgado en algún sitio? Se tiene que grabar, se tiene que grabar. ¿Tenéis colgado en algún sitio? ¿Lo habéis desarrollado con código libre? ¿O se puede ver el sistema que habéis montado? ¿Tenéis información en la web o algo así? O dices que te la podemos pedir, pero no... En realidad no has entrado mucho al detalle de... ¿Pero de qué? ¿Por qué aplicación? Pues desde las aplicaciones hasta la parte del servidor o... Todo lo hacemos con código libre. No tenemos nada de sistema propietario. Nosotros, bueno... Windows y tal. ¿Dónde está colgado? Pero no lo tenemos colgado en ningún lado, porque al final es información nuestra del laboratorio que tenemos de forma privada, pero no porque tal, sino porque tampoco pensamos que le pueda hacer falta a nadie. Si alguien nos lo pidiera, pues nosotros tampoco tenemos ningún problema en ofrecerles esa información. Vale, pues ya te pedí. Gracias. Nada. De hecho, siempre estamos abiertos a que la gente venga al laboratorio. Muchas veces nos vienen a preguntar formas de instalar una cosa, formas de instalar otra, formas de cómo hacer alguna programación de algo. O incluso en este sistema de Hadoop, por ejemplo, es una instalación ad hoc para una asignatura que necesitaban un entorno de Hadoop básico para poder lanzar unos trabajitos y ver un poco cómo funcionaba. Pues esto es lo que nos piden los profesores muchas veces para determinadas asignaturas o... Pero igual que los profesores, nos pueden pedir también alumnos y venir y nosotros encantados de explicarles cualquier cosa. Pues esto es esta. Gracias. 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 Gracias.